Venimos charlando con los chicos del elenco, estamos felices de esta vuelta. Hola muchachos, estamos contentos con la vuelta del programa. ¿No me van a contestar? ¿Aquí queramos que me decían sí? Estamos todos muy felices. Si ustedes pudiesen oler el chori que se acaban de comer los pibes o no. Sí, y el olor que tenemos a humo también, es terrible. Buen asadazo, ¿no? Increíble, increíble que se come morfi, no hay otro igual, en serio. Buen recibimiento. Ya va a salir la televisión que se pueda oler, por el mismo parlante. Es bueno tener el olor a humo, porque hacemos humor. ¿Cuánto falta para ir al aire? Un zuquín igual. ¿Ah, como la polla de Facundo de lana? Chicos, no provoquemos la grieta, saco el pingüino. ¿Listos para volver los pibes? ¡Qué lindo! Me gusta este humor. Sí, tiramos todo a la parrilla justamente. Dale que... Ya estamos morcilleando. Chicos, no voy a poder meter ni un bocado. Muy bien, muy gol adentro. Quiero que me cuenten un poco de qué va a ir este año, porque el humor está interesante, les digo. Hace falta reíse, hace falta reíse y contentos con la vuelta, la verdad que es un programa que amamos hacerlo. Extrañamos no estar en la pantalla y volvemos con todo. ¡Ahí va! ¡Vamos, los pibes! Bueno, más violentos que antes. Sí, lo sabíamos. O sea, pero bueno, ahora este año va a estar muy guionado también, creo. Muy ensayado. Muy ensayado. Muy ensayado. Muy ensayado. Muy ensayado. Muy ensayado. No hay una... Un salito a la carne, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Un asadito para algo? No, estoy comprando zapatillas en la salada. ¿Qué te metés con el pibe? ¿Y vos qué te metés con Pachu? ¿No ves que es tímido? ¿Vos qué te metés con él? ¿Y qué? ¿Tu marido qué? ¿Por qué te metés con él? Bueno, tampoco te hagas el canchero vos. Nosotros le damos muchas pelotas a las redes sociales, ¿no? Entonces hicimos un testeo a ver qué querían más o menos del programa. Así que va a haber... Nada. Van a haber muchas cosas que ya hacíamos con otras cosas nuevas que no podemos decir porque son sorpresas. ¿Sorpresitas? Sí. Claro. ¿Qué sabés? No, ojo con la salida porque suele haber chorizos afuera. Me había quedado de antes. Atragantado. Sí, sí, sí. Bueno, inviten a la gente, loco. Vamos a invitar a la gente para el domingo. El domingo, dos y media en la tarde en la pantalla de Telefe, peligro sin codificar. ¿Está bien? ¡Bien! 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 ¡Bien!